En Usulután, la Escuela de Educación Especial realizó un convivio dirigido a todas aquellas personas que sufren este problema. La comunidad comienza a verlos como personas normales, como personas que pueden trabajar, que pueden desempeñar algún tipo de trabajo y que pueden ser empleados en alguna manera. En esta institución se atienden a 74 niños con discapacidades, 19 de ellos con síndrome de Down. Los padres están conscientes que estas personas necesitan de un cuido especial, sin embargo consideran que hay que darles un trato igual que a las personas que no padecen este conjunto de síntomas. Tuvimos que estudiar mucho para ir aprendiendo y aprender a manejar esta condición. Descubrimos que no es una enfermedad, sino es una condición diferente a la hora de la formación, a la hora de la conformación genética. La importancia de esta fecha es crear conciencia en la población, que en muchas ocasiones se dirige a estas personas con palabras despectivas. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.